Muy buenas chicos, vamos a empezar el juego Lo quiero empezar con Amara porque ya me lo he pasado A ver... Jugar... Cargar personajes... Quiero jugar con Amara en nivel 50 Ponerlo en modo buscador experto A ver si me deja jugar con Amara en nivel 50 Que la verdad es que no lo sé Y pongo continuar, no A ver, editar grupo Quiero ponerlo para que alguien se una Vale, ya está En público Y en cooperativo, vale Si le doy a continuar Me dirá que para esta partida tienes la opción de omitir la traducción jugable ¿Quieres omitirla? No Vamos a verla, va Comen en paz Esto que es Bueno Vamos a ver Si Salen las misiones desde el principio La verdad es que no lo sé El buscador definitivo Vale Y bienvenidos a Pandora Jeje Hola Debes de ser el nuevo recluta Soy un robot ayudante CL4PTP Pero puedes llamarme General Claptrap de los invasores Carmesíes ¿Cómo te llamas? Amara Seguro que sabes quién soy ¿La fiera de Partali? ¿La justiciera? ¿La guerrera de la paz? Soy amara Soy amara Voy a ir encargando tu lápida Por si acaso Te cuento Te cuento Esos capullos que intentaron matarte Son los hijos de la cámara Una secta de bandidos Que sigue a los colgados de sus líderes Con absoluta devoción Eso me recuerda a una cosa Si vas a obedecer todas mis órdenes Necesitarás un dispositivo eco Vale, lo cojo Qué bonito El eco 3 Ligeramente más potente que el eco 2 Y el doble de caro Además, los eco 2 Tenían un pequeño problema de combustión espontánea Así que ahora se usan como granadas Vale, empezamos con todo mi arsenal David nos ha ordenado que tomemos el centro de propaganda de los hijos Es hora de demostrar a esos frikis sectarios Que nadie se mete con los invasores carmesíes ¡Sigue a la recluta! ¡Opia la gloria! ¡Valgo! Bueno, estamos en el modo definitivo Con todas mis armas Todo mi arsenal A ver, vamos a ver Vale, guay Sí, sí Es lo que yo quería Voy a cambiar el franco este por la pistola Y nos vamos Vale Voy A ver si tengo alguna cabeza que me guste A ver Me gusta esta No sé por qué Pero esta me gusta De modelo No he conseguido muchos Gesto, tema de eco Vale Un acuerdo de usuario Oh ¡Qué rollo! No te preocupes El centro de propaganda está por aquí Vale, vamos a estar ahí Una puerta cerrada Una puerta cerrada ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! Toda la misión se ha ido al garete ¡Yii! Piensa, Clazza Piensa Eres paciente Piensa, piensa Y la gente siempre hace lo que le ordenas Me voy a dedicar a hacer las misiones principales Para que no sea el juego tan largo Es una orden directa Es tu superior Vale, chicos El rombo que aparece en el mapa o el mundo Si lo tienes cerca es tu punto de ruta Vale Pues tengo que ir por aquí A coger Lo conseguiste ¡Qué gran recluta eres! ¡Pero no te mociones! Bueno Eh... Para cacharte con la B Vale, ya lo sé ¡Salta, recluta! El centro de propaganda será más adelante Esos sectarios han estado matando invasores carmesías Adiestro y siniestro ¡Sólo a puto peor! ¡Tengo un plan a prueba de tontos para patear sus culos de fanáticos! ¡He ocultado un alijo de armas cerca de mi! ¡Cierra la boca y sígueme! ¡Toca ser sigilosos! Vamos, va Yo te sigo Vamos, plattrass Hace para bailar De verdad que esta me ha sido Y me voy a ir cifrar Paso por aquí Paso por aquí Puede peor Que sigiloso! Soy sigiloso Soy requete, requete, requete Silencioso metros ¡Es solo dicho móvil entre dos A ver, es que tritar Vamos a hacerlo Pare Si, si Si, si Súper general, bravo ¿Entonces pasamos del sigilo? Relájate, en Pandora Lo raro es que no haya algo explotando Carga tu arma, recluta Vas a necesitarla Está fatal, tío Vale, abre el cofre Coge el arma Estas armas al igual que yo No están limitadas a su función principal Puedo bailar y cantar Y algunas armas ahora incluyen Un modo de disparo alternativo ¡Pruébalo! Vale, pues me lo tengo que equipar Si quiero probar este pedazo de arma que me has dado ¡Sígueme reclutar! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo esto! ¡Pruébalo, no! Me cojo esta ¡Qué mola más! ¡Qué mola más! Y luego nos masacraremos a sangre fría Por su presa Abre las puertas Y puede que muestre clemencia ¡Ehm! ¡Claro! ¡Deja que me lo piense! Aunque se hagan llamar a los hijos de la cámara Siguen siendo bandidos Y los bandidos son increíblemente estúpidos ¡Vale! ¡Nos rendimos! ¡No nos mates! ¡Montón de satarra! ¡Eso pensaba! ¡Abre las puertas inmediatamente para tu nuevo rey! ¡Calma! ¡Calma! ¡Esto! ¡Voy a salir! ¡Espera! ¡Justo! ¡Ahí! Bueno, ahora se tiene que abrir la puerta ¡Lo logramos! ¡Yo lo logré! ¡Otra victoria para los invasores carmesíes! ¡Oye! ¡Me siento raro! ¿Qué me está pasando? ¡Adius! ¡Que se lo llevas! ¡Que se lo llevas! ¡Toma ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡El superimán! ¡Para los erejes! ¡El lunes! ¡El lunes! ¡De los calixtos! ¡Nivel 50! ¡Flipar, eh! ¡Vale! ¡Uno muerto! ¡Vamos a ir con cuidado que no nos maten! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡Vale! ¡Vale! Por lo menos a estos bichos en el nivel 50 en modo definitivo parece que no son muy difíciles vale ¡Voy a cagar en tu cabeza! jajaja sé que te atrae puede ser un poco clara pero es uno de los nuestros si vas a tener que salvarlo llegaré pronto yo lo salvo no pasa nada vamos por él no hay pobrecito tan gimana de animal ese que bueno tío un poco menos como molas de armas ¿no había más de los puestos hace un segundo? cámara recluta es imposible que tu cuerpo blando y delicado sobreviva a un combate con pinchitos sin protección jajaja espagola tío vale tengo que ir para arriba por donde era no me acuerdo vale esto fue la escalera ¿como se sube Jordi? por la escalera por la escalera vale por aquí no es ¿como es tío? o tiene que dispararle o tiene que dispararle hostia no me acuerdo eh y lo hice no hace mucho a ver si me ha puede que haya un escudo en ese cofre rojo especial de ahí voy a ir por aquí a ver si es por aquí la verdad es que no me acuerdo aquí hay un cofre aquí hay otro cofre aquí hay otro cofre aquí hay otro cofre vale coge el escudo ah vale 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 voy a coger el escudo a ver que escudo es a ver si me sale un legendario que era hostia no pero no vale 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 una cuchillada ahora para que recluta pinchito desafío a un juicio por combate mi leal campeón te derrotará en mi nombre aún no he cumplido mi cuota diaria de sacrificios vale vamos para aquí voy a afilarme cuchillo con tu sueño Bueno, pues aquí tenemos al pinchito Le he dado un momentín al pause Vamos a ver cuando me he puesto a matarlo Hola Lucian Vale Vale, te espero Lily Vamos por aquí Madre mía, el club trap Lo tenemos ahí colgado Yo le abro todo No sé por qué es manía ya que tengo De abrirlo todo Hasta fichas de guardián Ahora las tengo Voy a ver Hijos de la cámara Ay, se me ha ido Tengo dos Daño cuerpo a cuerpo Velocidad de recarga de escudo Y el otro Daño con armas Vale, así hace más daño el arma Vale, vamos a darle al botón Se ha pegado una hostia tremenda El club trap Toma, le regalo Reanima a club trap Tenemos que bajar Vamos a pegar un hiper mega salto Venga, resucita Ay, pobrecito Vaya, lo conseguí Yo solito me he enfrentado a los hijos Y los he espantado Ahora solo falta avisar a Lily De que he cumplido la misión Aquí llamas Al cielo A santuari Allí está la con de fuego Mira la línea ¿Qué pasa? Bueno, me emociona y todo Y esto que ya me pasa Lady, me alegra informarte Que la operación Claptrap Troyano Ha sido un éxito rotundo Lo hice todo ya solito Claptrap Troyano Seguro Bueno, la secta ha destruido Todos los demás bastiones De los invasores carmesíes Así que esto tendrá que servir por ahora ¿Cómo te llamas, colega? Amara Soy Amara Bonitos tatuajes, hermana Sirena Tú debes de ser la voz en mi cabeza Sí, respecto a eso No es lo más raro Que verás en Pandora Pero en serio Gracias por responder a la llamada Puede que no seamos muchos Pero con cabronazos de tu talla Tenemos posibilidades Te doy la bienvenida A los invasores carmesíes Pandora es un lugar peligroso Ese modificador de granada Te resultará útil Póntelo antes de empezar Cuando lo tengas todo listo Avísame Vale, ya tenemos Una misión hecha Siempre busco nuevas formas De destrozar a mis enemigos Genial Vale, me dice que no Que ¿Soy yo o alguien se está dejando la garganta? Poner el modificador De quemado Más hijos A ver, ¿qué sabes hacer, recluta? Pero no lo voy a hacer Son demasiados Estamos vendidos Vamos a matarlo Si tiene una granada Es el halcón de fuego Lo reino divino Tiene su cabeza Imparable Olas contra las rocas Claro que con este arma Aparece el El juego fácil, ¿eh? Y eso que no utilizamos Las habilidades de la Mara Te había avisado No me contactes Madre mía, que guerra Uno menos Dios, como ha reventado ese Buah Bien hecho, colega Venga Dime, Lily Muy bien Nos hemos establecido Parece que las cosas Nos empiezan a ir bien Venga, colega Tú vienes conmigo Pues vamos Deja que te ponga el día Hace un tiempo Encontramos un mapa Que conducía cámaras Por todas las tierras fronterizas Un sueño hecho realidad, ¿verdad? No éramos conscientes De que eso nos convertiría En un blanco enorme Nos atacaron Y perdimos el mapa Lo estamos buscando Desde entonces Por aquí Me centré tanto En encontrar el mapa Que no me di cuenta De que Pandora Estaba cambiando Los clanes de bandidos Solían matarse Entre ellos Por diversión Ahora están todos unidos Son una secta Ah Los hijos de la cámara Exacto Venga Echemos un vistazo Sus líderes Son los siameses Calypso Y sus seguidores Los adoran Como a dioses Están convencidos De que el mapa Los llevará Algo llamado La gran cámara Y se dedican A masacrar A todo el que se cruza En su camino Oímos el rumor De que un clan De bandidos Encontró Un artefacto alienígena En el desierto Podría ser el mapa Estamos aquí Para averiguarlo Cerrado Pero no basta Para frenar A una sirena Ábrela Uy Ha pasado ¿Has tenido tiempo Para escuchar mi cinta? Yo dije ¡Oh! ¡Sáquete! No veo como está Aquí la otra Y está fatal A ver No hay una forma Delicada De decir esto Así que voy a soltarlo Vale Santuario de Pinchito ¿Qué tenemos aquí? ¡Pinchito! El clan Aplastasoles Ha recuperado El mapa De la cámara sagrada Envía seguidores Para que inviten A los Aplastasoles A nuestra venerable familia Y dadle prisa Los dioses y ameses Están hambrientos Vale Vale El mapa Lo sabía Tenemos que dar Con los Aplastasoles Antes que ellos Vale Encuentra el jefe De los Aplastasoles Linerito Siempre va bien La sequía Puntos de control Bueno Vamos para allí A ver Que nos depara En esta Siguiente misión La verdad es que el juego Es una pasada A mi me encanta Lo pasa que me da miedo Los No No miedo Sino Los bots A ver Como Que dificultad tienen Porque si en el modo normal Ya costaba Imaginaos aquí Aunque con las armas Que tengo Estas legendarias Igual El juego me resulta Un poco más fácil Digo yo Voy a montar el campamento Y a buscar información Sobre los Calypso Tú encuentra al jefe De los Aplastasoles Y haz lo que sea necesario Para recuperar ese mapa Vale Me he caído Divertirme entre la basura A ver ¿Qué tenemos aquí? Está hecho polvo Bueno Este sitio no mola mucho Pero es todo lo que tenemos De momento No es la primera vez Que los invasores Debemos empezar de cero No es Sancho Ari Espero que Eli Ponga pronto en marcha Esa nave Vale Pues Encuentra al jefe De los Aplastasoles Vale Vamos para allí Vamos a coger un coche Ay No está activado No Encuentra Tendré que activarlo A ver dónde está eso A ver si tengo viaje rápido Hasta allí Inventario Tengo que ir No No hay No va Lo del coche Que raro ¿no? Si tiene que estar activado Ay Me he equivocado No Pues no está tirado Yo pensaba que sí Tío Pues nada Me quedo mandando Igual se te bloquea Cuando haga alguna misión Más adelante Me gusta saber con quién trabajo ¿Por qué te hiciste Busca cámaras? Me he ganado fama De cargarme a gánsteres Y derrotar tiranos He ganado todas las batallas En las que he participado Y ahora busco un buen reto Abrir la cámara Es la batalla definitiva Vale Vale Dando aquí a bichos Habí esto Tengo siniestro Me iría bien práctica Uno menos Otro menos Un mal a se arma ¿No había más de los costos Hace un segundo? La pistola Como lo quema todo Yo intento pegarle En la cabeza Porque así Le hacen los críticos Vale Otro menos Buena buena Vamos para adelante Ese necesitaba Practicar más Vale Otro menos Me queda uno por aquí Muerto Grande, grande Ahí arriba Tengo que subir Por aquí ¿No? Voy a coger Una escopeta A ver Si tengo alguna escopeta Porque En distancias cortas No, soy yo Es una escopeta No tengo ninguna escopeta Qué fuerte, tío Así, aquí Tengo un montón de fusiles Pero de escopetas Solo tengo esta, tío Y esta A ver Vale Muerto Yo creo que voy más rápido Con el fusil Muy pesado Con la luz Esta escopeta También mata Bala Bala Vale Más mala Porque esto Gasta bala Cosa mala Hola Que alguien me ayude Preferiría no morir Este quién es Bueno Rascando el culo ¿Quién derecha va? Jaja Llena moscas Oye Una ayudita Esto hay que dispararle Vale Los calzones Sí Los pies Me funcionan Bien Encantado de conocerte Gracias Si no llegas a pasar por aquí Podría haber muerto Bueno ¿Qué te trae por aquí? Pues nada Pues he venido a ver A los legendarios bandidos Medio desnudos De Pandora Está claro Además me acabo de unir A los invasores carmesíes Y a Lilith ¿Estás con el halcón de fuego? Anda Yo solía ir con Lilith Pero Claro Ahora soy el jefe De unos bandidos Arriba los aplastasoles Bueno Al menos era un jefe Hasta que Ya sabes Mi clan encontró Esa estúpida basura alienígena Les advertí que no tocase Esa mierda ¿Y qué hicieron? Me ataron Y se la llevaron A los siameses Calypso No Mola Tío Bueno Deberíamos irnos Antes de que los hijos De la cámara vuelvan Y ¿Por dónde andan Lilith y los invasores Últimamente? Un antiguo centro De reclutamiento De los hijos Los maté a todos Yeah ¡Qué bien! Venga Salgamos de aquí Yo iré delante A pesar de ir desarmado No puedes dejar Que sepan Que estás acojonado E indefenso Colega ¡Así es la vida De un bandido! Vaya tela Habla con Vau Sigue a Vau Vamos Vau Tomaste un centro De propaganda De los hijos Sin ayuda? Yes Lo hice Estuvo chupado Estoy impresionado Joder Los hijos de la cámara Se han cargado Mi campamento A ver Que esa calavera Ensangrentada No debería estar ahí Se pierde todo El ambiente ¡Hey! Conozco un atajo Por aquí Qué bueno Venga Vamos Hijo de la cámara Porrazo que va Porrazo que va Uno menos Ya está ¡Ya está! ¡Me enemigo avistado! Otro menos ¡Oye! Porro menos No me hace fuerte el arma Aquí ¡Dios! Vamos a congelarlos Este está duro ¿Eh? Vale, el calor Todo despejado ¡Genial! Vale, vale Vamos a ver Al halcón de fuego Los Calypso No se detendrán Hasta que todos Los bandidos de Pandora Los adoren Como a dioses Los bandidos No necesitan dioses Adoramos el fuego Y la carne chamuscada Tenemos reglas Tenemos reglas Qué bueno Estoy seguro De que Lilith Se alegrará de verme Éramos buenos amigos Muy buenos Casi como hermanos En serio Corre, corre Algo en mi interior Me dice que se va a liar En Pandora O puede que solo sea El viento del desierto Contra mi piel quemada Por el sol Eh, este sitio está muy bien Fortificado Buena ventilación Vaya, solo le faltan Unas cuantas calaveras Ensangrentadas en las paredes Para ser acogedor Colega Bon ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Muy buenas Lilith Se presenta el antiguo jefe De los aplastasoles Arriba los invasores Carmesíes Me alegro de verte Bon Los invasores Necesitamos toda la ayuda Que podamos conseguir Bueno Busca cámaras ¿Has encontrado el mapa? Eh, no sé De qué me hablas Lilith El mapa no estaba Así que cogí a este bandido ¿Mapa? Ah, si te refieres A esa basura alienígena Mi clan se lo está llevando A los siameses Calypso Como ofrenda Se dirigen al centro De transmisión sagrado Es donde los Calypso Dan sus sermones sobre muerte Para aumentar sus seguidores No podemos permitir Que los Calypso Consigan ese mapa Pero el centro De transmisión sagrado Está bastante lejos Busca cámaras Vas a necesitar un transporte Mi amiga Eli Gestiona el motorízate Ve a presentarte Y ella se ocupará de todo Vale Pues vamos donde Lili Digo, donde Eli Perdón A ver si viajes rápidos Hasta allí Ay Que me equivoco No, no hay viaje rápido Lo más rápido que hay Es aquí Bueno Eli, donde estás Necesito un coche Oscar Elidio Elidio Y ahora Y ahora Toda la graxia Está en peligro Sí, es justo Lo que estaba diciendo Vale Está todo claro Esto se merece Unas flexiones De discurso No tienes que Aquí está la Eli ¿Qué es lo que decías Que le ibas a hacer A mi Lil? A you Ups Se me fue el dedo Sí Hola No te había visto Eli Está chapolo, tío Este juego Ni nadie es sano Creo yo Hola Algo oí De que estabais Todos por aquí Me alegra ver Que la buena de Lili Ha encontrado sangre fresca Sí Soy Eli Oye Pero que miras Tielo Pareces difícil De tumbar Me podrías venir bien Para entrenar Ay Pero que rompe corazones Lil dijo Que buscabas un vehículo Los malditos sectarios Me han robado Todos los míos ¿Te importa recuperar uno? Después prepararé El motorízate Y gracias por venir Vale Pues Coge el vehículo Roba el vehículo Que está A ver dónde está El vehículo Tomar viento Vamos Mono Le puse todo Voy a pasar de ellos Así el juego No se hace tan largo Pista de carreras Vale Ahora todos Forman parte De los hijos Hay que tener Un truño De Skag Por cerebro Para creerse A los líderes De esa secta Tairin Calypso No es más Que una demagoga Sexy Y su hermano Troida Más grima Que permeando Un cadáver Hasta motorízate Vámonos Que me las quiño Apárcalo ahí Cielo Ha aparcado Vale Ya tenemos Vehículo Muy bien Ahora registralo En el motorízate Para que puedas Digitalizar uno nuevo Cuando quieras Por si acaso Tienes un pinchazo Al estilo Pandora O en otras palabras Por si te explota El coche Vale Ya tenemos Los vehículos Pensar Ha estado probando Un lanzacohetes Todo tuyo Cielo Vale Guay Pero recuerda Equiparlo Si tengo Ruedas Tengo las normales Planes Ruedas Y todo terreno La verdad es que No me acuerdo Que A ver Las planerruedas A ver que hace Esto Ahora voy Ahora voy Ahora voy One moment Please Vale Desplegar vehículos Como que no En la Ahora Vale Vale Ahora si Y tenemos Que ir A ver Donde tenemos Que ir Puuu Ok Mejor habido No Ah no hay No hay Pues nada Nos tenemos Que dar Una vuelta En coche Como molan Las ruedas Estas El planerruedas Oye Busca cámaras Ese camino Lleva directamente Al centro De transmisión Sagrado Cuidado con Esos supuestos Dioses Siameses Según se cuenta Tyreen Calypso Es la auténtica Estrella Su hermano Troy Solo se ocupa De la propaganda De la secta Posdata Son lo peor Para que lo sepas Ahora no El coche No corre nada Venga Castañazo Que se ha pegado Magnífico Como odio a los siameses Calypso Mira que había un viaje rápido De eso Con la promesa de coches mortales Montones de carne Y saunas de sangre Suena bien Vamos que incluso Los de mi clan Se lo tragaron Esos idiotas Crédulos Bueno Yo no he visto nunca Los Calypso Pero deben de ser Los psicópatas Más aterradores Y sanguinarios Que jamás han pisado Pandora Es que A ver Para que mi clan Me aceptase como líder Tuve que matar a un tipo Usando solamente Mis abdominales Así que imagina Lo que hace falta Para unir a todos Los clanes Imagina Cuántos abdominales Duros como piedras Sé que mi clan Me traicionó Pero si los Calypso Se meten con mis aplastasoles Me vengaré Y eso va a ser genial Ascensión Bluff Bueno pues Estamos llegando A la misión Vale Voy haciendo La transmisión Sagrado Consigue el mapa De la cámara Si a viaje rápido Hasta allí Donde tengo que ir Igual si Igual si Así no Me pego Tanta pateada No no hay No hay Bueno Ay Sube Pues iremos Un coche Suena eh Pasada Digo Mola Oh Fuera Pego Los sectarios Vamos para allí Camino del sacrificio Centro de transmisión Sagrado Nuestra Gritransmisión Diaria Empezará en breve Con un invitado Especial El orador Da vuestras ofrendas Ahora para Mieros a nuestro chat De él y Terribel Elidio Y tener acceso A asesinatos Y caos Tras las cámaras Y ahora El momento Que habéis Dado Especial Rugid con fervor Por nuestra Reina Divina La primera Hermana Tairín Calypso ¿Qué pasa Mis huérfanos Bandidos Aquí la reina Divina Tairín Con una transmisión Especial Desde el centro De transmisión Sagrado Tenemos Juegos miembros En nuestra bandida Los aplastasoles Lo enemigo No sabéis que Nos han traído El mapa De la cámara Sagrada Pero antes Quiero decir algo Todos me aceptasteis Incluso aunque no soy Bandida De nacimiento Mis primeras palabras No fueron Muerte O enema De plomo Pero ahora Somos una familia Y la familia Es para siempre Quiero mandar Unos saludos Antes de empezar La ceremonia No perdáis Los hasta sangre Muere Muere Mira El pequeñecito Ah Mola Tío Ah Cuanta pasta Mira Una Un arma Legendaria ¿Dónde la he echado? ¿Qué es? Algo legendario Un Dermin Hyperfocus ZX41 ¿La llevo? Muere Muere Muerto Vamos a matar Que arma Mola 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 Vale Lo menos Este se ha muerto No se como Por el escudo Creo Dios Y aparte Que este arma Le rebotan las balas A los enemigos Mola 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 Como comporta La carne Este arma Pasada Vale Vale ya ¿Dónde está el enano? No se ha convertido en elidio Se ha convertido en elidio Nada Vamos para allí Y aquí queda otro enemigo Mira las balas como rebotan Y han matado a todos los enemigos De por aquí Queda uno por allí Se va para allí Bueno déjalo El Holy Vale aquí queda Centro de transmisión consagrado ¿Dónde es tío? ¿Dónde es tío? Vale Vale Hacele un bot Mediocre El primer poder de fuego No No Si El siguiente Menos mal que había un enemigo Si no Un combate Para mí Hacía falta Que grande era el líder Ahí digo La mala Me parece que me va a bajar el juego Con este arma Queda uno aquí atrás Dios Buena buena Morás de arma Es una pasada Vale Me caigo Mon Se Se Increíble Es Está que locura, ha entrado un jugador, así será el juego más fácil con los bots no vamos abajo y aquí está el super bot soy el super chungo modpies sonic doom a ver si lo mato donde está el bicho donde está no 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 en en i Vale, acá hay un viaje rápido Vamos a hablar con Lily Que está aquí arriba Debería haber visto venir a los hijos Los hijos Sí Tu clan fue asesinado por Tairín Calypso Llegué demasiado tarde Joder Nunca les dije que Yo No Los aplastasoles no lloran Si Tairín Calypso quiere venganza Tendrá venganza Venganza Sabía que los hijos de la cámara eran peligrosos Pero es aún peor de lo que yo creía Misión completada, los secretarios Al menos tenemos el mapa Creía que jamás volvería a ver esto Pero no es solo un mapa Usamos esto para abrir las otras cámaras de Pandora Cada cámara necesita una llave Vamos a echar un vistazo Ha pasado mucho tiempo Pues sí No está cargado Deja que yo me ocupe Cárgalo Mierda No funciona Algo no va bien Debería poder cargarlo Necesitamos ayuda Solo hay una persona en este planeta Que sepa cómo funciona esta tecnología eridiana Patricia Tanis Dirige una excavación en el otro extremo del valle Llévale el mapa Pues allá puedes ir Vale, llévale el mapa a Patricia Pues coger Yo iré en cuanto pueda Antes tengo que ocuparme de los últimos detalles de nuestra nave Vale, Lily Echa a volar ¿Ves la excavación? Lidiana Vale, pues hemos hecho ya unas cuantas misiones Misiones principales Echa a volar Completada Hola Airing A ver, que lo entiendo Todos soñábamos con ser busca cámaras de pequeños Pero no soy una seguidora como tú Soy una diosa Y mis seguidores hacen cualquier cosa que les pida Ay, mira, te lo demostraré Eh, tú Córtate tu pierna favorita Hola chicos, lo dejamos aquí, ¿vale? Hemos hecho Hijos de la cámara Del suelo para arriba Y los hectáreos Hemos hecho estas tres misiones Y En el otro capítulo vamos a hacer las otras Porque si no el vídeo se va a hacer muy largo Y nos vemos en la otra A ver si acaba la caidin Pues sí Bueno chicos, sed buenos Y nos vemos en otro capítulo Hasta luego Sed muy buenos, ¿eh? Y que pasen buen día